Estamos yendo a irnos a la cima de la torre estamos en el elevador y en este momento arranco estamos subiendo la torre al top estamos yendo a la cima de la torre emocionante 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 yendo a la torre es tu? está en la torre estamos en la torre y esto está en la torre de la torre de la torre kuntamos esto es muy lindo un minuto No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!